Na, 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 na Es el comienzo, todo estará mejor Unión buisonista, el futuro está en tus manos Unión buisonista, Movimiento Ciudadano Na, 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 na Es el comienzo, todo estará mejor Somos orientales libres, convencidos que todo es posible Somos libres como el viento, como el agua que está en movimiento ¡Viva la patria! ¡Viva! Na, 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 na Es el comienzo, todo estará mejor Unión buisonista, el futuro está en tus manos Unión buisonista, Movimiento Ciudadano Es el comienzo, todo estará mejor Venimos sumando, venimos hoy Somos Unión buisonista Unión buisonista, Movimiento Ciudadano